Música Bien, esta parte que yo tenía que haber preparado mejor me ha sido muy difícil por unas circunstancias que algunos de los presentes en la sala saben. De todas formas, yo tenía que partir de lo que dejase hace el dorado. Hay algunas cosas que voy a repetir. Vamos a ver proyectado una serie de imágenes como ese periódico, no sé si al final nos ha dado tiempo, o sea, en esta noche, al pasado, lo estamos intentando, que fuimos capaces de sacarle a la última vista para no romper la trayectoria y aún así el comercio respondió. En esa etapa, primero, perdón porque me hacen muchas menciones, pero seguro que por el tiempo que no he tenido y porque no he podido, como yo llamo, el reparto o el staff, como también se llama, no he podido repasar los 250 menores. Pero ya veo que Ángel Dorado sí lo ha hecho y además lo ha hecho con cifras de cómo ha ido subiendo el número con algunas personas cuando nació las dos tintas, cuando nació el color. Entre esa etapa que decía Ángel Dorado de las hojas, del pequeño boletín a folio de José Luis Medina y la etapa de vecinos de Medina, hay una etapa que es crucial, que puede ser casual, que podemos definirla de otra forma, pero que ya empieza con una serie de culpables que yo voy a llamar de que vecinos llegue hasta hoy, porque las cosas son de la colectividad, no hay ningún general que gane ninguna batalla, por muy estratega que sea. De esos culpables y de ese periódico de 1982 hay dos aquí presentes, Gregorio Martín Blas Goyo y Antonio Galán. Luego, en ese entremedias, también tengo a José Luis Medina. En esta estala también está José Luis González. Me gustaría que se alzase. José Luis, un hombre muy modesto pero que diseñó en su época altruistamente una línea de publicidad hecha a mano y con letra C. Hay otra persona que tampoco he podido conectar con ella que fue el que dijo vamos a llevarlo a una imprenta. Algunos le conocéis por sus tareas deportivas. Pepe, seguido, también fue culpable de que pasásemos a papel prensa. Ya aparece, no lo vamos a decir una vez más, Ángel Dorado. Hay una persona también que ya vive en Madrid, un gran enamorado de la literatura, después terminó y se fue de profesor a la universidad, creo, Jesús Sánchez Llave. Algunos no os acordaréis, pero otros sí, que fue el que daba en su momento el acabado al periódico. Hubo otra etapa en la que estuvo Rosa María Izquierdo. Hubo otra etapa que teníamos cuando las cosas se hacían a mecanografía todo y era duro. Quien nos pasaba en los periódicos era Marían Rodríguez. Hubo otra etapa en la que estuvieron también Chema Fernández, que está por aquí, y Alfonso Cebrián. Desde las primeras etapas, cuando ya vino aquí, cuando fue el Cron Nacional, teníamos ya a Aurelio Gómez Castro, que a lo largo ha sido cronista deportivo. Y tenemos a otros clubes deportivos, como el caso de Jesús, en el baloncesto, Quevedo, he visto por aquí otro de judo. Luego también vino otra etapa en la que empezaron a escribir Javier Manzano, Antonio de Miguel. Y luego tenemos aquí, luego ya nos dirigirán por unas palabras, una etapa que la encargada de finalizar el periódico, de organizarlo, y le dio un vuelco muy grande, fue Rosa Nogués, precisamente hoy presidenta de la Asociación de Periodistas de Toledo. Digo bien, ¿no? En la actualidad también tenemos allí a Damián Villegas, que es el que le encargamos, el mogollón, de darle ese acabado al periódico, y el que se tiene que dar esa forma final. También con nosotros, el anterior, tenemos gente que escribió para vecinos, como Ismael Barrios, que fue el anterior presidente de la Asociación de Periodistas, o Orlando Lumbreras. En la actualidad tenemos algunos periodistas jóvenes, entre ellos Sergio Miguel, que nos está haciendo un excelente reportaje. Y también justo Monroy, que de vez en cuando, cuando le decimos que vamos muy obligados, pues nos echa una manita. En ese devenir también ya más presente, pues está Javier Mateo, o tenemos ya también a las personas que tenemos la conexión, no siempre son los mismos, desde los institutos. También tenemos a Manolo Dorado, que es incombustible, con su página sobre circulación vía. No podíamos olvidar, porque es un tema muy duro, el tema de publicidad. Serían cientos de miles de euros lo que valdrían todos los ejemplares que se han sacado. Teresa Romero, ya lo ha dicho, Rosa María Baudista, en ese orden que ha dicho anteriormente Ángel Dorado, José Manuel Duarte, Ángel Granados, Cristina Retana, Lola Villaverde, Antonio, últimamente nos está echando una mano, está por ahí al final. Tendremos que recordar que en el principio, cuando eran las cosas de otra forma y no era tan fácil, también en la fotografía teníamos a Alfredo Villanueva, que está sentado por allí al final, fotografía Villanueva, Fernando Garzón, en la actualidad, y voy a poner como ejemplo de un apoyo muy constante algunas de las marcas comerciales, lo que no quiere excluir a todos, pero sería interminable la lista, pero sobre todo, yo creo que el apoyo que han mostrado y sirve para todos los demás, Rafael García, Automotor, y luego Ángeles, Juanjo, Roberto, Roberto estaba por aquí antes, y Roberto, perdona, no me acuerdo del nombre de tu hermana, de Euyo Bonilla, por su continuidad y su gran apoyo, y sobre todo en los momentos más complicados, porque han subido ese apoyo, a Tenorio, Antonio, de Ferretería de las Torres, a Flores Loli, etcétera, etcétera, repartidores, decía Dorado, antes eran 40, ahora son unos 75, sería imposible, no vamos a mencionar, porque saldrían como 300 de los que hay actuales y anterior, pero yo voy a poner dos ejemplos o tres, ni Casio Barroso, hasta que no ha podido andar, casi hasta los 90. Antonio Quintana, me dijo que si podía ir a venir, igual, apenas puede andar, pero se niega a ser relevado y quiere hacer su urbanización, Antonio Vacas, que está aquí con nosotros, tendríamos que resaltar también en otra faceta a Diego, con sus cómics, el precursor fue Jesús Villaracos, el bicho rojo, y bueno, pues en actualidad estamos en una transición entre el papel y el digital, y nos está echando una gran mano Ángel Quintana, Gustavo, en ese entre a pie, entre lo digital, la página web, y hoy surgen nuevas incorporaciones de chavales jóvenes y otros no tan jóvenes como David Lucha, Adrián, Olivia, Jesús y Sonia. Y bueno, quiero terminar resaltando la importancia que tiene en este milagro mensual una persona que está ahí al final, Pilar Guadamí. del Mercadillo de Toledo, Magdalena, José, Lourdes, los dos Javier, porque no es quien nos hacen el periódico, no es quien tienen el negocio de hacernos el periódico, es una parte más, hace, deshace, cambia página, comprime, busca recursos, retoca, nos aguanta, pero siempre loco, me emociona. Gracias, a Pilar y a todas las familias. Y por fin, perdonar a todos los que nos hayan mencionado que seré interminable por el trabajo del archivo, a Mariano, a Inés, a Alicia, por su presencia, a Rafa, a Ángel, creo que no me dejo a nadie, muchas gracias a todos los presentes y a todos los que alguna vez habéis colaborado, estéis aquí o no. también se me olvidaba gente, se me olvida. Está ahí José Luis Real que es, que está José Luis Real que no vive en el barrio pero es una persona que todos los meses y además con una precisión nos manda. También me dejé a Javier Manzano que en una etapa yo no sé si lo mencioné, pero en fin, yo ahora lo que quisiese antes de que Gema dé la gracia a todos los presentes es que tanto Alicia como Rosa como Damián si quieren decir por su protagonismo también en la línea de vecinos decirnos unas breves palabras y a mí me gustaría que si alguien del público muy escuetamente porque luego nos vamos a ir a tomar una cerveza a Domus estáis invitados lo vamos a hacer en Domus porque es una casa de cerveza artesanal de aquí porque vamos a estar allí en el local y nos va a tomar una cervecita y un aperitivo. Eso lo iba a decir yo pero no me dejas hablar. Paso la palabra a... ¡Gracias! ¡Gracias!